Aquí estamos con con el exacto Me reviento en el ojito, bolio Cabrita, me han roto todo Pero mira quien se conecta Pero mira quien se conecta Mira si me denotes Tranqui hermanita Te escucha? Te escucha Marten? Te va a estar invitando a jugar esta sala Tengo que llevar Llegar a la basecita Vejo solo uno La basecita de la civilización Tras la pasión de nuestras costumbres Como los lugares verdes del mundo En el mundo En el mundo donde los salvajes no entrenados Hacen una guerra sin fin En el otro No puedes pasar A ver ahí Ahí, 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 ahí Uno, dos, tres ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Si nos suben un poquito más Ahí, 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 ahí se tienen que escuchar Un poquito saturado Ahí está Ese puta de amega Black Raider Lo vamos a raider como negro Espero que se prepare el gordo puta porque no es reventero de base a de ese puto vamos a ver y culiao ahi va y bueno el jose se lo come a la gaita culiao para 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 ese gordo puto de black river azucar del horto están todo el día boludeando a los putos negros del horto acá en existencia nada más el chongo este que está en pelota si va a ser más gordo trono que te va a ir reventando todo esto es el conan exactamente está buenísimo se le ven los penes a los boches mirá ahí está se lo ve aparte parece que baila porque te pensas que lo juguemos con carla que culiao bueno la onda de este jugadito eso que era y pena la onda de este jugadito es armarte buildearte todo lo que quieras hasta que encontré un grupito de enanos niños ratos como esos dos que están hablando ahí en el chat y lo reventas bien la base en dos patas tiene ciclos de noche y prácticamente lo que lo que podes hacer queda tu imaginación para que me vuelve a vestir porque si no parezco un loco de desnudo en pelotas ya no se dice de acá aparte tenemos que recorrer para ver a donde mierda está los guachos eso porque no se por donde andan en el último parche puesto de esto de escalar la pared esta zarpadora la verdad es muy bueno esto esta re cheto bueno eh cuánto duele 3.30 si no lo podes conseguir en rebaja ahí creo que sale 150 y rebaja rebaja hay un bicho cerca y no sé cuándo me va a matar vale ahí me falta piedra esto bueno cuando me falta 20 y gracias ahora te trono vamos a ver vamos a ver lo que hace eso hasta que vamos a tener guacho no sabe lo que no sabe lo que ya le dije a Carlos a donde nos metemos y bueno y le vamos a reventar todo en los gordos eso vamos a decir concha sin contenido concha por qué se pone loco a ver si viene el neno no es este creo que hace este por qué no hacía así que joder con esto creo que puedo hacer ah no faltan 5 pasitos ah puedo hacer la bochita no dame esto dame esto dame esto dame esto dame esto dame esto oh no ay ay te paso si dame esto si si por este no no pero no 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 se lo cuenta ahora Oh no! Mano! Uhhh! Se sabe que yo me esta bichando como negro Si, si por este Si quedare, si no No podes bajar por otro Grimmangai, miro que Uhhh! Que pegan lindo esto Oh bueno! A ese, a ese Que? Lo mato los dos Ah, un cocodrino Rino Espectron 1 Que negros De mierda Que son estos Guachos Jajaja 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 Más o menos Jajaja Nada, pero hay estos brazos que están rompiendo todo Porque son negras y no va rota A ver creo que chupa A4 A4 Más o menos A4 Más o menos A4 Más o menos A4 Esa lo bueno que tiene que ser que ganarle de poquito Pero cuando lo jugaba un dia A4 A4 Esa es Sony de ataque Quanto hora? Há 20 minutos. que te hagas Voy a guardar un poquito más A ver si se conecta a esto A ver si se conecta a esto Si me ha quedado ganado acá Jajajaj Sobretodo con los ojos, toda esa girada bale Quiero un cago de risa eso de los ojos Ay creo que me cae acá espero que sea la base de estos guachos esta base también parece truidad este tubo va a ardar el vaso con su mierda esto es medio raro esto es medio raro ¿qué? ¿cangrejito? marisco ah, lo rompieron todo si, pero ahí no lo rompieron eso estuvo muy harta, lo abrigo cuando me clave un bazookas en el arco fue cualquier cosa, culián todo por la banda de pelotudo y onda todo por la banda de pelotudo y onda todo por la banda de pelotudo y onda ah, mirá lo tiene bien organizado esta casita eh pero se lo parten en la noche esta es medio raro que se va a romper el negro oye, eso que joder se muerió acá, bolido pico 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 Oh, este me va a reventar el arma No mueres más Pero da arma ahorita, placo 70 años por el que se muere Todo buenísimo, culo Se está acabando de tirar de vuelta ¿Se acuerdan de tirar o no? 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 Chivelete Dame más piel, dame más piel Necesito pieles No, mañana dice que se va a quedar todo el día Porque mañana tiene Franco Así que vamos a estar Ahí, yo que no tengo nada Vamos a estar full full O sea, ¿dónde tenemos que llegar? Bueno, yo tengo que llegar hasta por acá Casa Ahí, ya está Si luego está ahí Ya está Más o menos Y buzea quiero visitar Y yo ¿Temprano? Bueno, temprano o mañana Si no pasa nada Temprano o mañana O mañana No, mira Capture un pez A ver, ¿qué es esto? Mirá, si hace aceite No, cabrón no tiene eso guagachín No sabe esto Este es pez sabroso Más que ese Más que ese ¿Para qué me mataba acá? No, 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 no Lagartote ese No Oh, ahí hay más Oh, ahí hay más Oh, acá hay otro Bueno, sigo, 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 sigo Ah, hay dos hienas Ahí hay otra Me llegan Estoy paralizado ¿Listo? ¿Esto de entrada? Nada, acá palma Tumba de ganaman ¿Esto es tumba? Nunca lo había visto ¿No? Ay, tiene un puto cocodrino ahí No me ven, no me ven, no me ven No me ven Es por el que se pongan a pedirle y se matan en tres, boludo No, 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 no Ah, no Ah, bueno Justo Bueno, por lo menos uno afuera Ah, este, este Este me va a acabar bien Ahí está Oh, vamos a cortar Me salvé Oh, merece salvación Bye ¿Dónde estoy ya? Ah, estoy cerca de la casa Mirá No sabía que había una casita acá Bueno, antes que me venga el vetro Oh, eso tendría que haber hecho Ay, veinticuero Ay, me falta cinco cuero Ay, por uno Este no se puede caer Ay, me falta Ah, listo Ya con eso ya me resguardo ¿Qué hace un cocodrino? Ah, bueno, y todas esas cosas están remuertas donde no hay gine voy a cargar un poco no me veo, si no me veo no me veo, no me veo me voy a cargar un toque, me viene uy pero se robó, iba a ese me llevo a caer este mister nuevo bueno por lo menos ahí está, ahí está uy no, esa araña, esa araña sé que no le pego voy a tener que hacerme un cubito voy a tener que hacerme el scudinho mira esa cosa, no sé qué es lo que es pero mira esa cosa, no sé qué han hecho pero algo han hecho no sé qué es, pero hicieron algo, al otro mundo bueno tengo que ir para acá si, voy a ir para la base y lo gasto me cago por la fruta y... 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 Pégale mano y ponle la música de los muertos del show de los cabalos Y bueno, es así la onda de este juego Ahora, ¿por qué ponen un pedro? Y que re, rico papá A mí hay días que me va a retar la canción, si estás en el harto de este Ay, no se ve nada, ¿eh? Ay, sí, sona, pero Bueno, no sé, sona Los avestros, eso es lo más concho del juego Son un odio, esos avestros se mierda Ay, ¿por qué me tiro por acá? Voy a poner acá en la antigua base Sui, 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 sui Mi estómaco ruque Mi estómaco ruque Ah, muerto, no me si Los putos avestros Un odio le tengo a esas costas Ah, mirá este Uy, este es en el rego barato Vaya, vaya Amiguito Los que son ricos para cocinar Son los rinocerontes Vaya, te dan carne exótica Y te los podés comer tranqui Aparte, te llenan todo el combo Todo el combo Todo el combo Te estás tiendo Toma Y te va Y te va Me va a ver un truquito Cuando te tires por ahí Antes de caer Aprete despacio Para agarrarte por la espada Y no sufrir daño Como recién Como recién Oh, ya vas a ver Otra puta de esas cosas Bueno, pero el podrí matar Para esa otra cosa Esta otra vez que tengo todo por recuperar Vení, guachita Bueno, vení Vení, cuando me pongo reconecta Pero me están trolleando ¿Me están trolleando? Oh, no, 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 no Eso no No, acá a veces no Es de haber Y si se puede Pero salito Nada El renos adelante Es durazo Y más en negro Y más encontró Un elefante Y el Del arco En realidad los mamut Nos encontró Y No nos matas más No nos matas más Eso Pero lo que si cuando nos mata Te dan un pirón a hacer cosas de carne Es que no rinde mucho Si tenes la profesión Bueno, la profesión Sos devoto de los yog Sos yoguita Ah, y si Yo creo que ya estoy con esto Vamos en tienda Voy a hacer una cama Pero por su pollo Que te he explicado todo Pero por su pollo No sabe La carne que tenemos Que estoy jugando más acá también Si eso estoy hablando con carne Si fuéramos los tres No nos mata más No sé si te haré un poquito más de cal Ahí viene el morde del señor Oh no, no, para, para Falta envidia ahorita Vamos a matar, vamos a matar Esto no pega tanto Pero Me dice que se traga igual Oh, han puesto Otro, boludo Ah, ese shield de mierda Claro, nos han reventado Pero podré creer sus cosas En los gorredos estos Me ha robado todo El gordo este Pobre conejito Dame toda tu piel Conejito de mierda Ah, hay una ma Pero vení, gorrión Bueno, voy a ir para acá Para la La ex base que tenemos Y acá mira se ve que No hay ni bosta Y esto en Rhinos Sabe donde este Rompehuevos Que te sigue por nada Ah no, esta vez no me siguió Así que no pasó nada Pero allá de esa parte Que no se ve que está hecha bosta Esa era Era una casa Ahora para saber Donde mierda estábamos Va a tener que ver La stream Si, porque esta es una zona Para que vos podas Naviar Y todas las huevadas ¿Lo ven? Nos reventaron todos Los putos estos No nos dejaron nada Los conchudos Nos metieron 55 mil bombas Los gorredos estos Putos de mierda Y me reventaron El jog Este no Porque estaba La arañita Ahí La arañita De carne Uy Uy Es el camino Oh Hay un bicho De eso Ese sigue Que me va a acabar Está bien Ahora te lo me pego Uy 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 jajaja y parme de malo ah eso no te conté eh podes esclavizar gente que trabajen para abajo oh! uy culia pero que le pasa este rinocero este loco para luego y trato de boobias ahi esta pelete con los otros gines podes tener esclavos aca eso no te dije y los esclavos te dan diferentes cosas eh no a carlos no carlos es un esclavo por si pero bueno jajaja jajaja no se puede esclavizar otro esclavo no se me parece mañana si caer en la no hablamos jajaja jajaja doctor mañana pasa mañana puede ser que lo esclavicemos para que mierda es eso ah una piedra bueno cuantos me falta uh tengo que hacer todo eso ah lo rodeo mira los putos nos tiran capaz que nos tiran con esta puta uy pasa el lado del cocodrilo voy a decir que caminan dentro los putos de esos no no si se tiene uno negro y el persona es que tiene uno negro asi que no 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 tejo negro parece que esta roto Bueno, voy a tener que armar un foguete Ok, así nada Voy a ver, voy a hacer un encadamito por aquí Es padre, entro por acá Opa, opa, esto no es escravetito, no, ni entra No, no, no puedo entrar Yo soy caribeño Dice que a los caribeños le suben la experiencia un 10% Pago o Paco Paco, agerno es todo Así o no Aparte voy a ir el ayer ante, ante ayer en realidad De ponerme, de que nos tiraron en casa Ah, bueno, dale Te cuento dentro de un ratito No, 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 en mi fue Que me ponerme en el ayer enough Gracias. Gracias. Ah, mirá, acá tiran también. ¿Le dejaron una camita ahí? Una armadita le dejaron. ¿Esto creo que hay? Ah, es que hay un cráneo. Bueno, estoy cerca. Tengo que ir por acá. No, 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 no. Hijo de puta, estoy lleno. No. Bueno, por lo menos ese me puede sacar. Bueno, por lo menos ese me puede sacar. No. ¡Vamos! Acueducto del Sur Acueducto del Sur Acueducto, entonces hay agüita Hay escorpiones, hay terribles No me imagines No me imagines Tienen icono todo 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 así es mis papurres si tienen alguna pregunta algo de eso a la lucha o pueden bueno en la pregunta me espero dos carnes amadas no, una amada y me voy a mirar listo a parar o destruir bueno, voy a ir por acá por piscina el problema va a ser minchester espero que no haya ningún bicho peorro que me saquen los ojos más o menos y si, hay 700 bicho peorro que me saquen los ojos ah, mirad vamos a ver vamos a ver, puedo destruir un buen pequeño reino oh, ese era otro pequeño reino ay, hay una ahora, voy por acá no, tengo que ir por acá yo no me acuerdo si te sabe bien rapillazo no te sabe bien rapillazo la jucarcha es esa por lo menos no me la escucho con mi sigan por lo menos no me la escucho con mi sigan por lo menos no me la escucho con mi sigan ahí esta, pegando en el maestro no mas no soy como una sombra 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 no me importa si es pudre carne ahí se tiene que lastimamente ah, voy a pegar el crafting ah, voy a pegar el crafting ah, voy a pegar el crafting esto tengo que pasar y esto bicho culia me cago esta la espada y aquí yo metí ahorita ah, se me retragabó el juego ah, recopa espero que no sea ningún bicho que me meta el dedo en el ojete porque tienen pinta de que me meterme hasta la puntaza me voy a dejar que no quale ojo está ah, soy cero ¡oh pelado! tengo un carro bueno, pueda ser Ah, me voy a esperar un 55 dígito, ay culia Ahí está No, y esa pinche una cosa Está, supuestamente carlomel Oh, y esa hiena Supuestamente carlomel dijo que era ahí Me parece que me cago mintiendo Ah, culia Culia, tanto ruido va a hacer Me saca Tanto ruido van a hacer Decime que es esa A ver Carlos me dijo por acá Me dijo que estaba atrás de unos 50 rinos adelante Aparte me dijo que la hizo chiquitita Así que Algo de eso puede ser El objeto oculto Sí, pero no me controloí tan mal No sé, me parece Esa si se me hubiera de acera ¿y esto? bicho esta toxina ¿que parón es eso? no, mira el cigano ¿que mierda falta? ¿adiene? cabrón de lisa bueno, por lo menos un trabajo si trabaja pon la palabra y no pasa nada aspiro i ah ah no pasa nada dejó ahí ya está por fin guacho a ver para que estuviera De vuelta el rollo, vamos De vuelta el rollo Bueno, primero voy a poner Dos meses y tres, y hacer las cosas Bueno Podría haber las armas Me dejó darme, no sé Esto va así, no va más, caro Esto va así, no va más, caro Gracias 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 Que mierda Acá Esto, esto, esto ¿Esta? vamos a buscar las piedritas de chrome tene 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 ah mira que vamos a ver que para que pueda hacernos ah culiado yo no paso y no mato a veces nunca borrota y no sed Nada más se pican las piedritas del dolor Me parece que me voy a creer como 65 más de estos picos Hijo de puta, no le voy a prender foto El odio que me da El odio que me da ¿Qué onda niño rata? ¿Cómo que no? Mira, ahí estoy Tengo tres guachines ahí viéndome Mis fieles seguidores Los quiero Gracias 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 Tú 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 a ver vamos a buscar las piedritas del carbón listo vamos a ver 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 y se prende solo no se porque se prende solo esta prendida siempre es eterna esa cámara no se porque se prende solo 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 no se prende solo no se prende solo no se porque se prende solo no se porque se prende solo no 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 se prende solo Y ya está. 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 Se te muestran el circuito dentro. Ya se ve. Ahí está. Ya se ve- Ya se ve- ¿Ya tienen que sacar el moro de tu pie sacarlo? ¿Te quieren poner otro perro? No decir eso, curia Re mal, dice vos Ahí, ¿se escucha bien hermanita? Ah bueno Yo le pregunto a Belrea, pero bueno Exactamente, esa es la idea Ah bueno Y hice una cama simple para cada uno Hasta te hice un cosito para que puedas ¿Cómo se llama? Un espadito te hice Curiado, ¿cuánto va a dar rato? Ahora, por ejemplo, las cosas que forzaba O sea, pone encima de las otras y las compro O sea, como que le molin la que estaba ahí Ah, mortal Por eso podemos tirar todo y sármalo de nuevo ¿Vale a saber por qué? Sí, es lo que estaba viendo Ah, ¿y eso es el teléfono? ¿Dónde viene el teléfono? A ver, ¿en serio? ¿Dónde está la sala? Eh, acá pasa un aeropuerto Nadie, nadie ha hecho el estudo Ah, pero eso que dice en Belrea no es un teléfono Ah, no, ni idea Porque si es que si está el otro que está En la entrada No dice demolido Acá mirá Acá me hacía demolido Hasta que lo que está dentro de la casa Ah, así que se pueden romper si están allá afuera Eso es lo que debe quedar así Eh, déjalo ahí Si tratan No pueden adentro Nosotros tampoco podemos abrir Igual podemos crear son fáciles ¿A dónde ibas a buscar algo a Bogotá? 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 Eh, ahora ibas a buscar A veces salís de la base y tenés la cigarrita ahí alante Eh, sí Espero que no nos olvidemos Yo te iba a decir Yo te iba a decir Hacernos hasta acá, ¿vale? Todo esto Ah, sí Sí, sí Pero ahora vamos a hacer hasta ahí Hasta acá Ah, bueno Yo creo que dice Yo casi 20, ¿vale? Casi subo Por todo lo que Vos vieron Sí ¿Son fáciles? ¿Te saltan? ¿Qué hacen? Ah, bueno O sea, que deben pegar ir ¿No? Sí 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 A ver, vamos a hacer eso, ¿vale? Ya todavía tenemos las camas Ah, vale Y yo te vendría que ir a comer dentro de un ratito, ¿vale? Vamos a buscar algo, recargamos y volvemos y voy a comer y vuelve Esas propagandas que te comen Acá Leo me dice que Carlos Jesús ¡Carlos Jesús! Sí, me estoy viendo Estoy haciendo el streaming Así que saludos al mundo Saludos al mundo Mira, mira Leo, mira Leo, mira Leo, mira Leo Mira Para, para, para A ver si me puedo agachar en hacerlo Ay, no, no te puedo tocar Ay, te toco la estetita ¿No querés que te toque la estetita? Ay, vení Carlos Así que no me podés hacerlo agachado Porque si no te metería en el culo ¿Ay qué? No, ¿y esto? ¿Y esto qué son? Iborio, nivel 2 Che, gajaremos Che, gajaremos, Carlos Uy, casi me pego uno Uy Acá Ah, mirá este señor de la web Y acá apretar la E y bueno, mirá casi para eso Y ahora Acá te paras acá Sí Y si vamos por el otro lado Por allá Por allá, por donde están los guachitos Por ahí ¿Tenés más? No sé, boludo Creo que Ciderita No sé, pero tenemos todo acá, boludo A ver Mirá, había una caja Había una caja, boludo, acá Bueno, si no me bogeo Tenemos cosas gratis Creo que Creo que tiremos tronco Así llevamos tronco para casa No No Y aquí te amaba Tengo ganara Natos No Tengo la O M data Es States ¿Toma Me No se que mierda es eso Uy, para, para, para No se arrepiente hizo No se arrepiente hizo ¿Lo escucha? Ay ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos? ¿O le dejamos? No, le dejamos ¿Por qué está pegando? ¿Y matar? ¿Si lo puedo matar? Yo te cubro, ahora casi viene Julián, te picaos los huevos, ¿sabes qué? ¿Glándula de serpiente? ¿Y qué pasa? Dicen por ahí las malas lenguas Lenguas que Ah, sí, eso sí Eso de, no sé cómo se llama Alguien naranja Ah, ¿alguien naranja te lleva? Sí Por el otro lado yo creo que Conseguí otro tipo de algo Bueno, pero acá, mira Acá podemos conseguir todo, bueno, mira Hasta podemos subir neven Dicen por ahora yo creo que Un poco de agua Acá no sé Ah, mira Ahora nos van a ver o algo de eso, información de eso bueno, dicen ahí en el chat de cosas que le diga a Carlos que Jesús viene en otra época cuando hay más civilización, pero civilización con B larga, ah no, ahí se corrigieron civilización con B corte a ver, creo que tiene tiene una flecha en la mano Carlos no puedo ver y miró como salta dale, dale, salta sacalo, sacalo para vos Leo en el arc no era más chiquito, creo creo que no podías poner tamales no podías poner eh, no importa creo que por acá salimos tranquilo a ver si, pero si es en la parte que se ve ahí en el costado y toda la lista lo salvamos en el si salimos y empezó a matar la próxima por ahí si, a ver me paga la lista, a ver tenemos que salir por la derecha oh, mirá acá hay unos fortalezas oh, se le hicieron concha acá hay otra oh, mirá ah, acá hay otra esa ya hay ves la luz esa acá ponen escaleras fortaleza y clale fortaleza y clale me pone Leo stream baneado por avatario y me dice en el arc sos asexua como el autor el oído de rey al culio Ah, ¿en serio? Uy, tarde No, no Pero Tenemos que ir para la derecha O sea, entramos mal por la No, 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 se bajé por las canarias y te cuenta Sí El loco ese, ¿viste? Bueno A mí me gusta el catanesco de ese que hablamos el otro día Oh, mirá Ah, eso es un guacho, bonita Ah, tirate por cosa O sea, hay un guacho, copa, creo que legendario Mira la ropita que tiene Creo que lo dejemos vivo y volvamos Para mí legendario es por la ropita que tiene No, pero para subir una montañita Voy a subir acá Ah, sí, no estamos bajando y subiendo tantas montañas Ah, ¿en serio? Ah, no se va bien Por lo menos acá subí Creo que lo llame todo ¿Es Peter Man? Uy, ¿qué te pasa? Mirá, acá sí quisieron un árbano, ¿eh? Sí, se les partió en la noche también Uy, mirá, tenemos por cuatro Oh, no, esto está en vivo, ¿eh? Esto está en vivo Podríamos usar la guaste de esta, Carlos Pero no sé cómo se ve Creo que Las cintas de fibra Ah, pues, ahí hay Tírate por ahí Viste la hoguera A la derecha Y baja por la colina Estoy abajo No, no te voy a traer demasiado Ahí adentro tiene una hornita Ah, ya está la vacuna Ah, ya está, mirá Oh, está cayendo, Carlos No muera Uy No, no, no No, no, no No me estés hablando Y desapareciste, culiado Ay, tírate Yo casi estoy llegando Estoy esperando Te estoy viendo Ahí está, me ve Estoy abajo Ahí me va, me corriendo Ahí está Negro, Carlos Oh Bueno Vos te quedas para ahí, Carlos Yo voy a Vale Yo me voy a tirar acá Ah, ¿sabes qué? No a los 20, no Ya paso Los 20, no Bueno Sí Ah, bueno Bueno, Carlos Eh, ya vuelvo Bueno What's up Vuelvo dentro un ratito Ya, ya vengo Ya vemos El ratón El ratón ¿Qué? 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 Gracias. 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 Manitos. Manos. Manotes. Chau.